Nada turba al mi ser pero estoy triste Algo lento de sombra me golpea Aunque casi detrás de esta agonía He tenido en mi mano las estrellas Debe de ser la caricia de lo inútil La tristeza sin fin de ser poeta De cantar y cantar sin que se rompa La tragedia sin par de la existencia Ser y no querer ser esa es la divisa La batalla que agota toda espera Encontrarse ya el alma moribunda Que en el mísero cuerpo aún queda un fuerza Perdóname oh amor si no te nombro Fuera de tu canción soy Ana Seca La muerte y yo dormimos juntamente Cantarte a ti tan solo me despierta Tan solo me despierta Nada turba al mi ser pero estoy triste Algo lento de sombra me golpea Aunque casi detrás de esta agonía He tenido en mi mano las estrellas Debe de ser la caricia de lo inútil La tristeza sin fin de ser poeta De cantar y cantar sin que se rompa La tragedia sin par de la existencia Ser y no querer ser esa es la divisa La batalla que agota toda espera Encontrarse ya el alma moribunda Que en el mísero cuerpo aún queda un fuerza Perdóname oh amor si no te nombro Fuera de tu canción soy Ana Seca La muerte y yo dormimos juntamente Cantarte a ti tan solo me despierta Tan solo me despierta